Voy a presentarles los tipos de microscopios. Ellos pueden ser simples o compuestos. Aquí tenemos un microscopio simple porque tiene un solo lente, que es la lupa. Además, tenemos estos que son microscopios compuestos por tener más de un lente. Acá tenemos los lentes que van cerca al ojo, que se llaman oculares. Acá tenemos los lentes que van cerca al objeto, que se llaman objetivos.